Enviamos de información, la educación superior dual es una opción que alterna la teoría con la práctica lo que permite a los estudiantes adquirir experiencia en diferentes empresas durante su formación La Universidad Autónoma de Occidente será una de las organizadoras del Foro Internacional de Educación Superior Dual 2024 que se realizará en Bucaramanga El Foro Internacional de Educación Superior Dual 2024 se realizará el 20 y 21 de junio en Bucaramanga Este evento reunirá a destacados expertos de diferentes países para compartir las últimas tendencias de este innovador modelo educativo Este evento organizado por la UNAP, la UAU y la red DHLA impulsará la formación dual en nuestro país Y es que la educación superior dual alterna la teoría con la práctica permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos académicos y experiencias en diferentes empresas durante su formación El modelo alemán de formación dual aplicado a un programa de administración de empresas posibilita la oferta académica de un programa de pregrado profesional que forma estudiantes que consiguen experiencia mientras estudian Y compartimos experiencias precisamente para resaltar los beneficios de este modelo en la educación colombiana El Foro de Educación Dual tendrá una variedad de actividades que incluyen conferencias magistrales paneles de discusión con expertos representantes de diferentes sectores, charlas dinámicas y otras actividades Gracias por ver el video